Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Baila Morena, de Héctor y Tito. Empecemos. La canción habla sobre una atmósfera de atracción y seducción entre dos personas. La letra describe cómo la mirada y el roce de la piel crean un ambiente cargado de deseo. Se menciona la idea de imaginarse devorándose mutuamente y provocándose en la noche. La canción también hace referencia al baile y al perreo, destacando la sensualidad y el coqueteo entre los protagonistas. Se invita a bailar y perrear tanto a los hombres como a las mujeres, creando una sensación de fiesta y conexión. Las líneas que mencionan Dale Moreno y Dale Morena parecen ser llamados a la acción, instando a los protagonistas a entregarse al momento de pasión y baile. La repetición de estas frases refuerza la intensidad y la energía del encuentro. La canción también nombra a los artistas y productores involucrados en la creación de la canción, como Héctor y Tito, Looney Tunes y Noriega. Además, se menciona la idea de que las devoluciones o retribuciones pronto vendrán, dando la sensación de que todo está destinado a la satisfacción mutua. En resumen, la canción trata sobre el deseo y la atracción entre dos personas, con un enfoque en la sensualidad del baile y el perreo. La repetición de frases y la referencia a los artistas y productores le dan un toque de celebración y diversión. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin